Bueno, contame un poquito por qué mañana precisamente se va a celebrar el Día de los Museos. Sí, cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Precisamente porque a fines de la década del 70, en 1978, se crea el ICOM. ¿Y qué es el ICOM? Es una institución que nuclea a todos los museos del mundo. Se decidió crearlo en ese momento, respondiendo obviamente a las demandas históricas de los fines de los 70, para unir a todos los museos. No solamente a los grandes museos más conocidos, sino a todos los museos que existieran en ese momento y que después fueron creándose en el mundo. Y como el día 18 se firma el acuerdo de creación de este organismo, se instituye como el Día de los Museos. Y es internacional, en todo el mundo se conmemora. Pero las actividades suelen ser en el mes, el fin de semana anterior, el fin de semana siguiente. No necesariamente es el día 18. Claro. ¿Ustedes qué tienen pensado para mañana o para los próximos días con respecto a los festejos del Día del Museo? Mañana esto va a estar abierto normalmente de 10 a 12, de 18 a 20, a la gente que se quiera acercar a ver. Tenemos todavía parte de la muestra de la música, que realmente hay objetos muy lindos para que la gente pueda ver. Conectarse con la historia local. Este año el lema del... Cada año tiene un lema el Día de los Museos. Este año habla de museos hiperconectados. Hace un poco la conexión del museo con la gente, con los medios de comunicación. Y en un mundo totalmente global, en el cual la digitalización cada vez está mucho más avanzada. Entonces, bueno, la idea del museo obviamente es establecer y fortalecer su contacto. La semana que viene hay visitas guiadas. Así como en todo este mes estamos también programando actividades nuevas, tratando de darle vida a lo que es a este espacio. Cuando hablas de visitas guiadas, te referís, me imagino, a colegios que van a venir a visitar el multiespacio. Sí, sí, sí. Ya estuvieron en el mes de abril, a fines de marzo, perdón. Quinto grado de las dos escuelas. Integramos las dos escuelas, tanto Barbalato como General Levalle, aquí en el museo. Y la verdad que fue una experiencia hermosa con los profes de música. Y, bueno, esas son las visitas guiadas que nosotros ofrecemos. Que la verdad que los docentes responden, vienen, es importantísimo para los niños también. Y el próximo martes tenemos una programada con los chicos, con las docentes de plástica del IPEA. Donde vamos a hacer una visita guiada y un trabajito en lo que es en el lugar, en base al lugar. Generalmente en las ciudades se hace una recorrida por los distintos museos que hay en cada uno. Lamentablemente acá tenemos uno solo, ¿no? Sí, cada lugar responde a su demanda y a su situación y a su contexto. Sí, sabe, incluso hay otra actividad que se hace que tiene que ver también con toda la misma organización de museos. Que es en el mes de octubre, noviembre, que es la noche de los museos. Que la gente recorre, todos los museos de la ciudad abren, o centros culturales, y todo el mundo recorre. Eso responde a demandas de ciudades, obviamente, más grandes con distintas temáticas que los museos ofrecen. Nuestro museo es local y hace alucinar la historia nuestra. Sí, sin duda. Vale, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo está el museo en línea general? El museo tuvo su gran cambio cuando se trasladó, gracias a la gestión de Federico que pudimos trasladarlo, que pudimos dar un nuevo espacio, un nuevo lugar. La verdad que estar en este lugar que tiene tanto una importancia histórica como es esta casa, con naturaleza histórica bien marcada. El museo tuvo su mudanza, con lo cual trasladamos todos los objetos, también acá funciona el museo, y archivo. Y, obviamente, conservar el papel, acá tenemos mucho papel valioso, ya sea fotografía, diarios, trabajamos lo que es la preservación, la conservación de estos, tanto objetos como material escrito, y visitas guiadas. Tenemos un proyecto próximamente con el barrio San Cayetano, de hacer una filmación para recoger testimonios orales con respuesta a la historia del barrio. También vamos a trabajar en conjunto con los bomberos una muestra histórica. Así que, bueno, estamos bastante trabajando en muchos proyectos a lo que es el funcionamiento del museo. Recién decías que continúa la muestra de la música también, ¿no? Sí, todavía continúa por un tiempito más la muestra de la música, de la historia de la música que hemos armado en el mes de noviembre. Y la verdad que mucha gente ha venido a verla, y bueno, es una muestra muy linda y muy significativa. Muestra un aspecto de la Valle, a veces cuando hablamos del pueblo, o del origen del pueblo, hablamos del ferrocarril, obviamente que le da vida, el nacimiento a la Valle, las actividades agrícolas. Pero, bueno, quisimos mostrar otra parte, que es la música. Que ese inmigrante que llegó, que formó este lugar, trajo también ese otro aspecto. Ese aspecto bien típico, característico de inmigrante, ¿no? Que es la música, con las grandes fiestas que se hacían a comienzos de siglo. Por eso la muestra de la música fue alusiva a eso. Vanellana, la última, para no quitarte más tiempo, se viene el 25 de mayo, después del 9 de julio, el Día del Pueblo. ¿Tienen preparado algo aquí en el museo? Este año está el acto central, que es en la plaza que organiza el municipio, junto con la escuela especial. Así que estamos trabajando en conjunto con la escuela especial, para organizar lo que es el acto. En el museo en sí, ese día no tendremos actividad. Lo único que sí, te cuento, para que también, que se sepa, el museo tiene mucho documento valioso, ya sea local, sobre todo. Y tenemos una copia de lo que fue el acta del 25 de mayo, en su momento. Y hay unos diarios que cuando se van a editar a los 150 años de la revolución, que fue en 1960, que tenemos, bueno, el privilegio de tenerlos acá guardados en una copia, el acta de mayo, y también tenemos estos diarios que fueron a los 150 años, que también forman parte de nuestro museo, de nuestro archivo. O sea que la historia local la tenemos, obviamente, con muchísimo material y fotografías, pero también de algunos hechos que han sido hitos, en lo que la historia a nivel más macro sería a nivel nacional. Vanessa, nada, agradecerte por el tiempo. Y bueno, seguramente en cualquier momento, cuando hayas informaciones que tengan que ver con el museo, nos estaremos dando una vuelta para charla contigo. Gracias. Las puertas siempre están abiertas. Gracias por acercarse, por difundir, porque el museo tiene como su función principal difundir, preservar lo que es el patrimonio cultural. A través de esto, nosotros también podemos difundir lo que es la historia local. Y gracias también, obviamente, al Federico Galo, que es nuestro intendente, que apuesta y apoya muchísimo para que el museo hoy esté abierto y que este multiespacio funcione. Muchas gracias.